Hola chanchitas y chanchitos, hoy vengan al canal Los... Pabertín Mi nombre es Yesenia Mi nombre es Trini Y hoy les traigo un nuevo video Un vlog Un vlog cuadrado ¿Cómo están güeritas? Yo con calor Tengo calor, ¿tenés calor? Vamos a abrir la cortina aquí y es domingo güer Domingo, se supone que hoy día, o ya vieron, la receta ¿Quién sabe? Solo Dios Ya, voy a ir a lavar Ahí andaba recogiendo el canasto, recolectando la ropa Voy a dejar lavando y me voy a ir a bañar para hacerme un skin curl Y si Dios quiere, si Dios quiere, me hago el vivo para tenerme el pelo Pero a mí me gusta lavarme el pelo y después tenerme el pelo ¿Por qué? No sé No es que una vez me dijeron que una estilista que iba yo muchos años, fui con ella Me decía que siempre que uno iba a la peluquería había que ir con el pelo limpio Siempre O sea, yo iba a tener el pelo con el pelo limpio Porque antiguamente decían que cuando uno se tenía el pelo tenía que tener el pelo sucio Me decía que eso es mito No es así Pero tiene que estar limpio para que el producto haga su efecto Así que ahora vamos a echar a lavar Voy con el canasto que está más pesado que la vida No dejen que no me vaya a poder pasar, ¿viste? Gracias igual mi chanchita por querer ayudarme Y a mí mi chancho entra mañana a trabajar Así que no sé si anda así Simpático No sé, está bipolar Cuidado con los deditos He hecho un igual todo Ya fuera Ya fui a colgar Hace el calor Entré mi bolso para ordenarlo Ustedes dirán, ya se ha pasado una semana No, no tanto una semana, varios días Pero no me voy a poner a ordenar el bolso con estas fachas Así que me voy a ir a bañar Para después aplicarme la mascarilla y todas las cosas ¿Ya? Hoy ya tenemos historita ahí ¿Cuál era? El de la serena Ah, de la serena, tsunami y todo eso Ya Estoy incluido Sí, ya me voy a lavar la carita Sí, me voy a lavar la cara antes Que me la lavo con este jabón Y de ahí me meto a la ducha Ya me voy a usar este cepillo Esta vez Y me voy a lavar la carita Bueno, la tiene que quería que le mostrara la mascarilla de ella Esta es la de ella Ya, me voy a enjuagar la cara Echarle un poquitito de jabón Y me voy a limpiar porque me salió un grano ahí Aunque igual me lavo la cara así bien Pero no me he hecho skin care De que llegué de vacaciones Así que me lavo la carita Después me baño Y me aplico la Voy a poner un exfoliante primero Y después la mascarilla ¿Ya mis güeras? Ya, nos vemos de vuelta cuando esté bañadita Ya güeritas Me he lavado la cara Me he bañado Y... Chanchita, miren Tengo unos huecos aquí Tengo unos sellos Me he sacado la ceja De hecho tengo que Hacerme un retoque Pero si De repente me di cuenta Ayer, antes de ayer Cuando estaba grabando Y me estaba echando base Me di cuenta que me faltaba algo ahí Yo sentía que hay que estarse pintando Después Todo bueno Si se cae el pelo de aquí ¿Cómo vamos a caer el pelo de las cejas? Pues si es pelo, pelo, pelo Ya Entonces ahora me voy a... Ah, de todas las cosas que estoy usando Todo esto Me voy a ir dejando una fotito ¿Ya? Porque así es más fácil Y queda un buen rataje Para que estén lo vean Hay personas que no les gusta usar Este tipo de mascarilla Flower Secret Allá ustedes ¿Ya? Esto no es que La estoy obligando a usar esto A mí me funcionan Y eso es lo maravilloso Lo que sí sé Que me han dicho Es que cuando te empieza a picar Esto o algo Hay que sacárselo al tiro Eso es todo No te hayan morido Y si quieren hacerse un test Es una prueba alba Se colocan aquí Un poquito Supongamos Depende Tengo el desorden Aquí Pues Miren Esta parte Que era de Solo Skipper He metido De todo De todo Ya Y quiero usar este Este que quiero usar ¿Por qué? Porque este yo lo he visto En varios lados Y Yo sé que Varias de las chanchitas Lo tienen Y es más fácil Ya porque Adquirirlo Y no es tan caro ¿Ya? Que es de esta marca Difícil Beauty Skincare De aloe vera 99% Aloe vera Entonces lo vamos a probar ¿Ya? Entonces ustedes Si tienen dudas De que les pueda hacer algo Se colocan aquí Un poquitito O aquí En esta parte Del antebrazo Por aquí Uy tengo un rasguillo Esperan un rato Si ven que tienen Alguna reacción alérgica No se lo aplican Obvio Y si no Vamos que se puede Ya yo vamos a sacar La talla todavía Para echarme esto ¿Ya? Entonces vamos a aplicar Esto Con la manito Nomás Porque no sé Donde dejé Espérame Aquí También podría haberme He hecho una máscara Una máscara Así como de barro Pero no Quiero esto nomás ¿Ya? Entonces vamos a aplicar Aloe vera Vamos a hacer Bien generosas Y lo vamos a dejar Unos 15 minutitos Ahí para que haga su fin ¿Ya? Tiene un aroma Bien suavecito Suavecito Pues sí Aloe vera Yo no podría echarse Directo de la planta Mi mamá tiene ahí Siempre me dice Saca no es verde Y yo Ay así después Y se me olvida Que eso es mucho Más efectivo Yo creo Y cicatrizante Y cicatrizante También se puede tomar Que también Podríamos hacer eso 10 días Tomando aloe vera Resultados Beneficios Ay tengo tantas ideas Estamos a la espera Del video de mi chancho Entonces seguimos con lo siguiente Ya Entonces vamos a dejar esto Que haga su efecto Voy a dejar unos 10-15 minutos Mientras voy a seguir con el orden De mi maleta Traten de no echarse cerca del ojo Por aquí A lo alrededor Voy a dejaré nomás Porque es delicado el ojo Es delicado el ojo Ustedes saben Ya Ahí está Me voy a sacar una foto Para después dejarlo en Instagram Ah no Aquí Aquí Que había pensado Es que también lo coja en Instagram Sí Ya Fuera Me estoy aplicando un exfoliante Para los labios Que es este Este de Candy Rose Pink Este era de la cama Ya les dije ¿Se acuerdan? Entonces me lo dejo ahí un ratito Luego voy a dejar una fotito de esto Ya güeras Ya han pasado sus varios minutos Así que me voy a enjuagar la carita Ya güeras Ahora me voy a colocar esta mascarilla Me la voy a dejar ahí un buen rato Bueno ¡Tenía en casa! Ya, aquí lo vamos a dejar un buen rato Porque tenía bien secada la cara Hay que decirlo Ya, listo Mi teléfono está lento Lento, lento, lento Ya me voy a sacar esto Y ahora esto tiene que secarse Solito Ya, me voy a peinar Y de ahí nos vemos Ya, abuelita Haciendo otra ¿Qué dije que iba a hacer? Ah, regalar la maleta Chanchitas, miren Así quedó mi rostro No crean que está tan liso Por el skin care Son los que me apliqué base Y un polvo translúcido Que es blanca ¿Qué pasa? Mamá Ahora estamos invitados a almorzar Otra vez ¿Qué? Mamá Yo El remato se echó crema Sí, qué lindo te ves Ya Mi chancho nos parece que va a ser un vivo Todavía no lo decide Está indeciso Yo no lo puedo obligar a grabar Porque si no quiere grabar Está con la frijera viva Porque mañana está a trabajar Ya, vamos a poner a la frijera viva Ya, vamos a poner a la frijera viva Ya, vamos a poner a la frijera viva Ya, y nosotros entramos así de Gabriel ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Ando en busca de mi aretes Ah, aquí lo he hecho en la bolsita Yo tenía un... Había dejado un joyero De unos chocolates de corazón Que me había regalado el Manu Y lo dejé ahí encima Porque iba a echar ahí mis joyas La... La basura La última que me había comprado O sea, que me han regalado y todo Y los botó a la basura ¿Qué leo tanta cuestión que os da ahí? Bueno, todavía no ordeno el bolso, güeras Para ratito me voy a poner a ordenar Si Dios quiere Y los astros están a mi favor Ya, ya, güerita Nos vemos abajo en mi madre Ya, vamos mis güeritas Me encanta este collar Me lo saco así para bañar Para dormir Para que no se me echa a verte Ya, vamos Ah, tiene música Copyway Sí, 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 sí Aquí está el almuercito rico que hizo mi mamá De la carne a saque hizo mi chancho Puré con ensalada Juguito de Pero dije Juguito de frutilla De frutilla Sí Muy lleno Muy lleno Coma lo que pueda No más po La vuelta no come nada ¿Cuándo se lo come? ¿Cuándo se lo comen? ¿Cómo hacerlo despacito? ¿Ah? ¿Ah comía? Ya güeritas miren Mi mamá me compró este macetero Para la araucalia Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto bien sí ¿Qué es eso? Bien mi mami Entonces con la bolsita y todo Esto Vamos a poner aquí Así Ahí es Y le vamos a echar más tierra Y sería De tanto color ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿No se sienta como abuelo? ¿Sí? 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 Hija Hija ¿Puedes mostrar? Hija Y yo le voy a pedir una piedecita. Si las muevo chonchitas es porque yo a veces tengo el pulso como un movedor. Ya. 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 Está poniendo mi hija. Espérate que se la voy a echar aquí, hijo. Ya ponen las piedrecitas. Póngale todas las piedrecitas Si, pues si ya le había puesto ya algunas plantas Esas le puse Póngale todas las piedras Vamos a buscar agüita Y ahora le vamos a echar agüita Pero ponela nomás Eso mi guapo Ya mis huellitas Es hora de descansar porque no hemos descansado nada No tengo calor Tengo que ordenar la ropa Estaba ordenando mi sector de las pestañas Ordené todas las cositas porque ya desde el sábado Ya puse ya la publicación de Tengo cuatro horas disponibles en este momento Ahora cuando estoy grabando Cuatro horas disponibles para el día sábado 27 Voy a atender los puros sábados güeras porque la semana no voy a poder Y no me quiero estresar, no quiero que el ojo me salte más Así que los puros sábados voy a atender Ya Bueras Estamos viendo las series Y ahora mi chanchito puede hacer unos cafés y unas galletitas para el picoteo Eso estamos haciendo güeras, nos ha arreglado la maleta que tengo flojera Aparte que es día domingo Ya mi chanchito entra a trabajar mañana Entonces tenemos que terminar esta serie hoy día Y ya mañana empezamos con la rutina de ejercicios De ejercicio, de aseo, de orden y de todo güeras ¿Ya? Ahora nos vamos a tomar un cafecito Ya mi chanchito trajo esa galletita y un cafecito ¿Ya dijo? Chanchitas Ya, sí No he grabado mucho porque mi chanchito hizo la receta que ustedes ya vieron Ya vieron Pero ahora vamos a probar, pero eso es para el otro video Mal sonreo con chala lola, pero bueno Es así la vida, es así Ah, ya arreglé mi maleta, tampoco pude grabar porque lo hice mientras mi chancho grababa Así que la guardé, ya guardé toda mi ropa ¿Guardaste? Sí Falta la de la Trini Yo le dejé su mochila para que la arregla Le salió al tiro un callo donde se pasó a pelar el papá Trini, ¿usted ha ordenado su maleta? Aún no Ya, entonces voy a dar por finalizado este video Pero lo vamos a terminar con un story time de la Trini, ya que ella quiere contar el de la... Serena Serena Se escucha repetición, se escucha en repetición porque el Renato repite todo lo que hablo Entonces vamos a... es el histori time de la Serena Es que yo estoy procesando algo en mi cabeza que no me va a salir igual Porque cuando estamos solas, como que nos reímos, ¡cachai! Es que sí, porque ya estoy pendiente de tu hermana y eso Entonces, ¿quieres dejarlo para otra oportunidad? Sí, lo hacemos... ¡Pen! No, pues diga la chichita que para otro video, entonces Sí, pues cuando nos quedemos solas O sea, cuando el Renato, por ejemplo, quiera... ¿Qué? ¿Dormir? ¿Dormir? Sí Entonces, despidamos este video Sí, que lo dejamos papel Sí, porque Renato no deja que la Trini se concentre, ¿ya? Para hacer un histori time Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan, comenten Y nos vemos en un próximo video, güeras ¡Chao! Y suscríbanse a activar la campanita Suscríbanse, gracias a Chanchona, porque no se suscriban Déjenme en los comentarios si quieren un histori time de la Trini ¿A qué ha hecho tu opinión? Que yo voy a llegar y hablar No, mi hijinas ¿A qué hagan? Hay que pedir opinión ¡Ah, Chanchita! Ayúdenme a llegar a los 4K, que han poquito ¡Vamos, que se mueven! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No!